En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente, Hay seis días en la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo, Hipócritas, ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura, aunque, aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Dice el evangelio que era un sábado, Jesús estaba en la sinagoga y llega aquella mujer encorvada. Jesús la libera porque dice que había sido un demonio el que la tenía así. Y nos damos cuenta de que el jefe de la sinagoga, cuando critica esta acción de Jesús, él está más encorvado, su corazón está encorvado, su mente está encorvada, porque no alcanza a ver más allá de lo que su criterio le dice. Porque dice, el sábado no hay que trabajar. Jesús está trabajando como médico, está prohibido. Oye, está haciendo una obra de misericordia, está liberando a una persona. ¿Qué es lo que está prohibido? Pero es que así pasa. Muchas veces nos anclamos en nuestro criterio, en nuestra manera de pensar y no nos da como para pensar de otro modo. Y es muy triste porque esto es muy común. De ahí vienen muchas discusiones, muchos pleitos. Cuando la gente no quiere cambiar su manera de pensar y a veces les haces ver, mira, así debe ser y no. Entonces es una primera cosa, la arrogancia de aquel hombre. Pero luego tenemos también que ver qué significa ese. Vamos encontrándole significado al estar encorvado de aquella mujer. Yo pienso en dos cosas. Una primera, como ahorita mucha gente vive encorvada, encorvada, clavada, viendo el celular. Su mirada está hacia abajo todo el tiempo. Están esclavizados por esta tecnología que es muy buena, pero que tenemos que aprender a manejarla. Cuidado con ese tipo de vicios. Porque se convierte en un vicio. Hay muchos jóvenes que pasan mucho tiempo jugando o en las redes sociales haciendo scroll, como se le llama, deslizando, viendo un vídeo, otro, 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 otro. Y eso se puede convertir en un vicio. Es un vicio actual. O los juegos electrónicos. Pero por otra parte también puede ser que todo el mundo o mucha gente está anclado, está encorvado solamente viendo las cosas de la tierra. Una persona encorvada no puede levantar su mirada. Y mucha gente vive encorvada viendo su trabajo, sus cosas materiales, sus preocupaciones y no es capaz de levantar su mirada hacia Dios. Dirigir la oración. Dirigir una oración a Dios no es capaz de mirar valores trascendentes. Se ocupan sólo de lo que cause placer, comodidad, lo que tenga bien a su familia. Y no levanta la mirada ante la necesidad que hay también en el mundo. Así que, digamosle al Señor que también a nosotros nos libere. Nos libere de esas ataduras como los criterios de aquel hombre. que nos libere del vicio. Si tienes ese problema del vicio del celular, que te libere. Y que nos libere de solamente ver las cosas de la tierra para levantar nuestra mirada a Dios y ver los valores más importantes, los valores trascendentes, los que nos dan la salvación. Mirar hacia el cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.